Top 6. ¿Te atreverías a hacerlo? Las 6 modas más peligrosas. Mis amigas, mis amigos, gracias a las redes sociales, algunas tendencias extremas se han viralizado. Pero, desde la antigüedad, han existido estilos de moda que han representado amenazas para la salud. Conoce las más extremas. 6. Tatuajes en los ojos. Conocido como A-Ball Tattoo, es una práctica extrema que se convirtió en una moda para los más arriesgados. Consiste en marcar con tinta de manera permanente la parte blanca de los ojos con pequeños dibujos. Pero existen quienes llegan a pigmentar completamente la córnea. Aunque parezca algo novedoso, el tatuaje corneal se ha practicado por casi 2,000 años. Los expertos han determinado que esta moda conlleva riesgos potencialmente graves, comenzando por infecciones e incluso provocar pérdida de la visión. La ropa hecha de látex se popularizó especialmente por la creencia de que este material es beneficioso para acelerar los efectos del ejercicio y para ayudar a bajar de peso por medio de la sudoración, ya que la temperatura del cuerpo se incrementa. Pero este tipo de ropa también puede provocar irritaciones e infecciones. Los expertos indican que su uso es poco recomendable, ya que causa la pérdida de líquidos y minerales vitales. 4. Cintura de avispa. La obsesión por tener una cintura extremadamente delgada es antigua. Las mujeres victorianas usaban un corsé de cintura de avispa para obtener una figura de reloj de arena. Pero usar este tipo de apretados corsés provocaba indigestión, mareos frecuentes por la dificultad para respirar y, en casos más graves, hemorragias internas. Aún así, la tendencia ha regresado una y otra vez, actualmente en forma de fajas ajustadas que las mujeres usan por varias horas e incluso mientras se ejercitan, lo cual puede dañar los órganos internos y deformar las costillas. 3. La lombriz solitaria. La dieta de la solitaria surgió en 1900. Las mujeres se sometían voluntariamente a ingerir huevos de estos parásitos en forma de píldoras, como una manera de perder peso. Ya que los gusanos crecerían en sus intestinos, absorbiendo los alimentos, por lo que no tendrían que preocuparse por comer demasiado. Los médicos han alertado sobre los peligros de esta lombriz, la cual puede causar problemas en la vista, meningitis, epilepsia, demencia y mínimo fuertes dolores de cabeza. 2. Cintura A4. Esta moda china se originó en internet y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Consiste en un reto, en que las chicas deben medir su cintura usando como referencia una hoja de papel A4, la cual mide 21 centímetros de ancho. Si el abdomen de una joven se ajusta a las medidas de la hoja, significa que tiene las medidas perfectas. La tendencia fue criticada duramente por incitar a las mujeres a alcanzar una figura irreal. El desafío del ombligo es otra tendencia reciente que surgió en China. Se volvió muy famosa en la red social Weibo y poco a poco apareció en otras redes populares. Servía para probar si una persona estaba lo suficientemente delgada. Las jóvenes debían tomarse una fotografía en la que envuelven el brazo por detrás de su cintura hasta alcanzar con la mano el ombligo. Esta tendencia causó mucha polémica por incitar a la delgadez extrema y los desórdenes alimenticios. ¿Qué piensas de estas modas? ¿Has realizado alguna? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. No te olvides de darle like y suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. También te invito a conocer mi otro canal que se llama Universalmente, con temas asombrosos de actualidad. Al terminar este video, aparece su logotipo. Solo dale click y de inmediato llegas a él. Ojalá te guste y te suscribas. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Seis misteriosas desapariciones, algunas sin resolver. Ángel Jonathan, Ana Padilla Duver Ríos, Santiago Ijagi, Jessica Osorio, Silfides ELFD, Vangelus, Bajitas y Tuning.com, Víctor Alberto Cordero Hernández, Zaira Ruiz Reyes, Pilar Araya, Jordan V, Daniel Pro777YT, Guillermo Da Costa, Luis Felipe Tineo Mucha. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.